Este hermosísimo cactus que tengo acá se conoce como cactus navideño o también como planta filocactus. Hola, ¿qué tal? Los saludo de manera cordial y para esta oportunidad vamos a hablar de esta particular planta y vamos a conocer cuáles son sus cuidados para poderla tener en casa. Les doy la más cordial bienvenida. Los invitamos para que por favor nos acompañen hasta el final del video y conozcamos todos estos detalles tan importantes. Bienvenidos. Bueno, comencemos hablando de el cactus navideño o planta filocactus o también hay un tercer nombre con el cual se conoce y es cactus santa teresa. Bien, comencemos por su nombre científico. El nombre científico es, científico, excusenme, es Escrumbrenguera truncata. Esta planta es originaria del Brasil, de las selvas brasileñas y esta planta, a pesar de ser un cactus, sí es importante que lo mantengamos en sombra. Les adelanto esto porque en el siguiente segmento ya hablaremos de sus cuidados. Continuemos entonces hablando de lo que es sus características. Comencemos por su estructura. Aquí yo lo acerco a la cámara para que vean y se den cuenta cómo es la forma de esta planta. Bien, digamos que en su base es algo cilíndrica, aunque aquí, bueno, creo que, digamos, por lo que es una planta joven, en la parte de su base no se ha formado muy bien esa estructura que es algo redondeada, como un tronco redondo, algo cilíndrica, como les decía, pero a medida en que la planta va creciendo, se va segmentando, que es algo también muy característico del filocactus, se va segmentando, se va, digamos, formando los tallos como por secciones y estos son de una forma aplanada. Aquí yo lo acerco a la cámara para que la vean y es una forma muy particular. Miren qué color tan bonito, es un color verde brillante, fantástico. Bien, ¿qué más podemos decir? Que las hojas, obviamente, pues también son segmentadas, tienen un dentado bastante destacado, separado. Aquí yo lo acerco, a ver una en donde podamos acá detallarlo bien. Miren esta, aquí yo me retiro un poquito para que puedan ver mejor. Acá, miren el dentado de ella. A pesar de que es un cactus, digamos que tenga espinas, no. El dentado que tiene sus hojas es un dentado pronunciado, notorio, pero uno al tocarlo, que genere algún chuzón, alguna punzada, no. Bien, en lo que tiene que ver con el color de las hojas, aquí les decía que es un color verde brillante. En la parte de abajo, en la parte de la base, tiende a ser de un marrón claro y a medida en que va desarrollándose su estructura, son de un color verde intenso, brillante. Las flores, las flores son muy llamativas de esta planta, son de colores vivos, son flores grandes, en comparación como es el cuerpo de la planta, los colores van de rojo, rosado, blanco, amarillo, anaranjado y esta, por ejemplo, que es un color salmón. Las flores de verdad para mí son espectaculares, son lindísimas. Voy a acercar aquí una al lente de la cámara para que vean la forma tan especial que tienen estas flores. Aquí, sino que no quiero que se me desenfoque, permítanme, aquí para que ustedes puedan detallar mejor, yo me retiro y miren la flor, creo que ahí no se me desenfoca, ahí creo. Miren esa flor tan bonita, miren esa flor tan espectacular, tiene estambres. Los estambres, yo aquí detallándolos bien, vuelvo y acerco a la cámara para que los vean. A ver, que no quiero que se me vaya a desenfocar los estambres, aquí yo detallándolos son transparentes y en sus puntas tienen un color en la parte superior de los estambres, los estambres recordemos que son esos hilitos muy finitos que tienen muchas de las flores de las plantas. Estas los tienen y aquí me doy cuenta que en la parte de arriba tiene un estambre principal que es de color lila. Aquí yo la acerco, no sé si ahí ya lo alcancen a detallar, permítanme, aquí quiero que no se me desenfoque. Bueno, ahí creo que ya está nítida la imagen, pero ahí podemos ver si ustedes están viendo el video en un computador o bueno, si lo están viendo en sus teléfonos celulares pueden ampliar el video a pantalla completa para que lo puedan detallar más. Se ve muy bonito, es una flor muy linda y este estambre es de color lila y bueno, lo que les decía, en la parte superior tienen cabecitas de un color beige, de un color algo amarilloso y el estambre principal que es de un color lila, también en la parte de arriba, en su parte superior tiene también una cabeza que es notoria, también es grande. Bien, acá la flor no tiene sépalos, los sépalos recordemos que son aquellas estructuras que protegen a la corola, la corola es en las plantas el cuerpo de la flor, acá ella no tiene sépalos, pero me doy cuenta acá que digamos los pétalos más antiguos se van convirtiendo en los sépalos y pasan a ser protectores de la corola. Acá lo detallamos, permítanme, yo aquí miro por ejemplo esta flor, aquí yo me hago de costado y aquí podemos ver, no sé si ahí lo alcanzan a notar o miremoslo aquí en esta, aquí estos tallitos que yo aquí estoy tocando, este por ejemplo, ya son tallos un poco más antiguos, pero aquí detallando son tallos que tratan de proteger a la flor desde la parte de abajo. Bien, esta planta puede llegar más o menos a unos 50 centímetros de altura, es una planta muy decorativa, es una planta muy bonita, bastante duradera. Bien, hasta aquí lo que tiene que ver con las características, vamos a ver enseguida los cuidados que debemos tener con nuestra planta de Santa Teresita o cactus navideño. Continuamos entonces. Bueno, el cactus Santa Teresita o cactus navideño o filo cactus es una planta epífita. ¿Qué son las plantas epífitas? Son aquellas plantas que utilizan los grandes árboles en la selva para vivir en ellos, los utilizan estos grandes árboles para tener como una base y allí viven, allí se hospedan. Bien, en lo que tiene que ver con los cuidados, esta es una planta que es de interior, esta es una planta que no debe darle el sol directo, esta es una planta que debe tener muy buena entrada de luz indirecta del sol, se maneja como planta de sombra. El rango de temperatura que esta planta maneja va entre los 10 grados centígrados a los 25 grados centígrados. La planta, digamos, como les digo, puede llegar a estar en los 10 grados centígrados como mínimo, pero la planta tampoco soporta el frío extremo, ni mucho menos las heladas y también debemos tener presente que siendo un cactus tampoco soporta la planta alturas muy altas, perdónenme, temperaturas, quiero decir, muy altas, temperaturas que sobrepasen los 25, los 26 grados centígrados, ya la planta no lo soporta bien. Aún así, la planta, siendo de climas tropicales de la selva, en donde hay calor, la planta si la pasamos o ustedes en donde la van a tener, la temperatura supera ese rango de los 25, 26 grados, la planta lo va a manifestar de algún modo negativo. Entonces, es importante la ubicación, se maneja como planta de sombra a pesar de ser un cactus. En lo que tiene que ver con el riego, si son días de verano muy marcados, si son días muy calurosos, recomiendo riego por día de por medio, si estamos en días que son digamos pues normales o que está la temperatura digamos estable, si recomiendo riego una o dos veces a la semana. Es importante que vayamos mirando cómo va el sustrato. Aquí yo acerco el sustrato, está algo humedecido, bien, pero entonces en esta planta, a pesar de ser un cactus, podemos mirar cómo va el sustrato y si ya comenzamos a verlo seco, es un indicativo de que ya debemos aplicar agua. Es importante que no se deshidrate y también es importante que la planta no se encharque. Fundamental que en la materia, en donde tengamos nuestro cactus Santa Teresa sembrado, trabajen muy bien los drenajes. Sí recomiendo también, a pesar de que es un cactus, vuelvo y les repito, sí aplicar agua por encima, por debajo de su follaje para darle humedad. Esta planta, como ya les he comentado, es de zonas tropicales, de zonas selváticas, por lo tanto también necesita un nivel de humedad óptimo para que ella se mantenga. En lo que tiene que ver con los suelos, suelos universales, si es posible que tengan algo de carga orgánica, de ser posible, si les es posible, muy poquita, no mucho, puede ser gallinaza, por ejemplo, que se utiliza bastante en plantas ornamentales, pero siempre recomiendo una cantidad pequeña, trabaja muy bien en ella. Los suelos tienen que ser bien drenados, suelos que sean sueltos, que no acumulen agua. Bien, en cuanto a lo que es el abono, recomiendo aplicar abono cada 40 días, si les es posible, aplicar abono que sea para cactus. Si no, podemos también aplicar abono para plantas de interior. Bien, en lo que tiene que ver con plagas y enfermedades, la atacan las cochinillas, tanto la parda como la algodonosa. En esta planta es fácil tratar esa plaga, ¿por qué razón? Por la estructura de sus hojas, que es algo dura, rígida, ella es un cactus, entonces se presta para poder retirar esta plaga manualmente, con la mano. No más es tomar un paño humedecido y comenzar a quitar hojita por hojita la presencia de la cochinilla. Es una labor que lleva paciencia, pero digamos que es muy efectiva para evitar utilizar, en primer lugar, pues lógico, no utilizar agroquímicos y también pues para, en un caso de que no queramos hacer algún preparado orgánico para aplicarle a ella, sino que nomás querramos únicamente hacer un control manual. Esta planta sí se presta para hacerlo, es un poco más fácil e incluso puede ser un poco más rápido porque sus hojas, por ser duras, digamos, es más fácil hacer esta limpieza. Bien, es importante que a la planta se le haga limpieza, es importante que se le quiten tallos secos, que se le quiten las flores marchitas, es importante que no haya presencia de ningún pastico, de ninguna hierbita indeseada, porque esta hierbita que nace no debe competir con los, por los nutrientes que tiene la planta en la matera. También es importante que la planta, o mejor, tiene mejor desempeño la planta teniéndola sembrada en materas o también en canastas colgantes, se ve muy bien, se ve muy bonita, muy poco se acostumbra a sembrar esta planta en piso, tiene mejor desempeño y también por decoración, también por estética, trabajar esta planta en lo que es en materas. Bien, bien, era esto lo que les quería compartir acerca de el cactus Santa Teresa, filo cactus o cactus navideño. Me despido, un gusto saludarlos, si les ha parecido de valor este video, por favor, compártanlo, suscríbanse en el canal de Vivero Siempre Verde. Bien, un gusto saludarlos, les habló Andrés Rincón, profesor de Vivero Siempre Verde, hasta una próxima oportunidad y muchos éxitos para todos. ¡Gracias!